Hola, buenos días, buenas tardes. Solari, Solari, no huyas, no huyas de la cámara. ¿Eh, Solari? Buenas noches, buenos días. Bienvenidos a mi patio. Yo soy Jacqueline. Gracias por acompañarme. Vamos a ver dónde va. Bueno, hoy quiero hablarles de algunas plantas y sus beneficios. Algunas plantas, lo que quiero decir es plantas que a veces vemos en el patio y que decimos que son hierba mala, ¿verdad? Y sus beneficios. Miren, hoy tengo guantes. Guantes de florecita. Vamos por aquí. Y a ver si lo puedo. Ok. Hola, chica, chiquita. Chica, chiquita. Ay, ellas son la pepe. Ya ahora en enero cumplieron el año. Ok. Como les dije el otro día, estas son de amaranto. Después me puse a buscar y dicen que también se llama bledo. No sé, mi esposo dice que eso no es bledo. Yo no sé. Pero esto se usa en la hoja como ensalada. O sea, en ensalada. Y tengo entendido que las semillitas estas, una vez se dejan secar, tienen un alto contenido de, además de fibra de palaceo, enseguida vienen a saludar. un alto contenido de, de proteínas. Y se pueden moler y hacer harinas con las semillitas estas. Pero hay que tener muchas. Ok. Esto, pues, como saben, es aloe. El aloe, o la sábila, la matita está medio triste. Pero, pero estas no están tristes. Miren qué monstruosidad esta. Qué grande. Y esa que está ahí, que tiene la flor. Y hay otra por aquí. Que no sepa dónde está escondida. Porque Sergio me la sacó de sitio. Anyway, sabemos que la, la sábila, o el aloe, es una, una babita. Esa babita, hay que tener dos cosas en cuenta. Si la vamos a usar para, para, para tomarla, cuando la sacamos de la planta, hay que enjuagarla primero. No sé si se fijan, que tiene como, ven que se me puso el dedo un poquito amarillo. Esa babita amarilla, eso hay que enjuagarlo, porque eso es sumamente amargo. Ahora, el aloe, así, así solito, se puede usar para picaduras, las picaduras de abeja, de, de hormiga, de, de lo que sea. Eso ayuda a quitar rapidito, rapidito, las picaduras, el dolor de las picaduras. ¿Ok? Esto ayuda cuando lo, sacan la, la jalea, ¿verdad? El gel este de adentro, lo cortan uno o dos pedacitos, no tiene que ser mucho, se lo echan a un, un galón de agua, entonces toman de esa agua, y esa agua les ayuda con problemas digestivos, les ayuda a limpiar, el estómago, el intestino, les ayuda a mantener, les ayuda contra el, uy, ¿cómo se dice? Constipation, el estreñimiento. ¿Ok? Y me Sergio allí, inspeccionando. También se puede usar en el pelo, para la caspa, y para la, el pelo reseco, se puede usar en la piel, en las quemaduras de sol, y el aloe tiene 60 mil usos. ¿Ok? Y es en plegostaito. ¿Ok? Es en plegostaito, pero no se queda pegajoso. Este, como les enseñé el otro día, este es el, orégano brujo, el orégano brujo, se usa como el orégano normal, en la cocina, ¿verdad? Para el sabor, pero el orégano brujo, tiene un sabor bien, bien, bien fuerte, por lo que, lo que se usa es una hojita, chiquita. Cuando vemos que empieza, a echar flores, quiere decir, que ya se está poniendo patilargo, así como este, tenemos que mantenerlo podadito, para que no eche así, el montón de raíces, de stems, de, de brazos, de ramita, y para que se mantenga, regordito, y, y pequeñito, porque si no, se vuelve un, así larguísimo, con unas, patas largas, así como esta, y cuando vemos a empezar, que empiece a echar las flores, que lindas son, muy chiquititas, sabemos que, que está demasiado largo, y tiene un olor, bien rico, mira si huelen, y el sabor, es bien fuerte, por eso, lo que se usa, es un chinchin, nada más, mire, en los, mire a ver si, si ven ahí, en los bloques, en los boquetes, de los bloques, yo sembré, chiquititas, eran chiquititas, chiquititas, y mira ya como están, y el esposo, el esposo me dice, no te pongas a sembrar cosas ahí, ya para qué, ya las sembré, como les dije el otro día, estos son los palitos de, corazón, corazón de melón, ok, de una fruta de melón, de, ay de melón, no de corazón, una fruta, que es así, como en forma, como de un corazón, entonces tiene muchas semillitas adentro, y miren que fácil son de reproducir, esta, esta palmita, tiene que ser, aquella palma real, que se ve allí en el fondo, esa que se ve ahí, que en algún momento, los pajaritos, algunas semillitas, ese que está allí, es mi maridito, y si oyen la máquina de cortar grama, es mi hijo, hola tú, como les decía, este es, este es tamarindo, de aquí no se ve el árbol, pero de nuevo, son de dos, de unas semillitas, de, el árbol de tamarindo de aquí, y así mismo, limpié las semillitas, y las sembré, y mira que chévere, se va a estar dando, esto que está aquí, les dicen, planetaria, paretaria, planetaria, pareataria, un montón de nombres extraños, esto se usa también, se limpia bien la matita, vengan muchas semillitas, botas, oyen como caen, miren las semillitas, esas, esas bolitas, y se reproducen como, como hierba mala, así mismo, y dicen que son buenas para, para el intestino, para así, cuando uno tiene dolor de estómago, por, por indigestión, síndrome de, del intestino irritado, etcétera, este, agua, y le echan, varias, este, ramitas de las, de la paretaria, y ayuda, como les dije la otra vez, esto es nim, nim, que le dicen el árbol farmacia, porque, es una plantita, que el aceite de nim, y las hojas, ¿verdad?, son, antifungales, antihongo, y entonces, por ejemplo, cuando uno va a sembrar, una, una, un plátano, guineo, ¿verdad?, que tiene el hijo que lo va a sembrar, pues si uno tiene muchas de estas, claro, un árbol grandecito, pues coge varias hojas, y le pone, en el agujero donde va a sembrar el plátano o el guineo, una camita de, de ramas de nim, y eso evita, que le dé, hongo, y que le dé, los gusanos esos que se le enroscan, que se enroscan así, a la, a las raíces, y al árbol, a la mata de guineo, y de plátano, como les dije, esto es, cebollines, y esto yo los compré hace más de un año, compré la matita, un paquetito, que vienen así amarraditos con una gomita, y sembré, y entonces, cada, cuando veo que se empiezan a doblar así, pues corto aquí, y la dejo que siga creciendo, y va, y va creciendo un montón, esto que ven aquí, se llama trébol morado, esto se come como ensalada, tiene un sabor como a uva, a las uvas rojas, que tienen, que se venden, los supermercados que traen semillas, que son unas bolitas grandes así, uvas rojas, pues el sabor es parecido, es bastante parecido, y en las ensaladas, pues da un toque bien bonito, además de que, es comestible, miren, tiene como su amarguito, pero sabe a las uvas, a las uvas esas, de año nuevo, yo les digo, de despedir el año, ya tenemos dos cositas, que podemos usar, esto mismo, paretaria, aloe, estos son como unos ñamecitos, que uno lo saca, mi esposo es el que se pasa sacándolo, entonces esta he echado, unas florecitas bien lindas, mira, mira las florecitas, ay, que moñitas, son chiquititas, pero bien lindas, la maretaria, esto, el trébol normal, ven, ven las hojitas aquí de trébol, trébol normal, pues este es el trébol morado, y este es el trébol normal, claro, que puede crecer más grande, esto también se puede comer como ensalada, el sabor, déjame, el sabor del trébol morado, no me acuerdo si encuentro una hojita bastante grande, no, estas son chiquitas, no, un saborcito, digo, ven la hojita del trébol, es parecido al trébol morado, pero es, pues no sabe dulce, el trébol morado tiene el saborcito como la uva, que es un poquito amarguita al principio, y después se pone dulce, miren, de la chelva, del pacho, uno puede comer y sobrevivir, orégano brujo, orégano variegado, variegado porque tiene dos colores, ¿no ven? Estas, las hojitas están feas, pero esto, asimismo, yo lo puedo sacar, lo entierro en la tierra, y se da, que rico huele, miren esta, que también es del orégano variegado, miren la florecita, la florecita, y miren las patas largas, wow, miren las patas largas con florecita, aquí tenemos orégano, orégano del brujo, aloe, matitas que hay que sacarle, un análogo grande, de aquí ya yo se las había enseñado, entonces aquí tenemos, este arbolito, este es de guamá, no, no, este es el de, el de corazón, que ya este está grande, tengo que trasplantarlo, porque miren lo como, ya necesitan un terreno bueno, este es de guamá, de una fruta que se llama guamá, en Puerto Rico, mira ven acá, aparatito, que me le estás comiendo las hojas, come back here, ustedes vieron como un gusanito, verde, chiquitito, guamá, guamá, y este es el arbolito de nin, que también tengo que trasplantarlo, porque ya está grande, pero miren que feito está, está triste, pero hay que trasplantar, lo tengo que convencer a mi marido, tiene las matitas de palcha, una de las matitas de palcha, no sé si ven la bolita amarilla, aquí vemos una de las papayas, ahí arriba, esas son papayas, este estaba bien alto, entonces mi esposo lo cortó, y le pusimos esa tapa, la lata, para que no se dañara el tronco, no le cayera agua adentro, y entonces ha seguido echando por los lados, vamos a ver si floresta, miren que montón de, de aloes tengo, y estas aloes son que yo las siembro así, se las saco a, de los hijitos que les saco a las grandes, y lo siembro en un tiesto, y miren allá como están, miren esta monstruosidad, que grande está esta, este orégano variegado, mira que grande, allá estaba chiquitito, porque tiene poco espacio, pero aquí pues miren que grande están, miren las hojas, de nuevo, este también como es brujo, de la misma familia del orégano brujo, pues hay que echarle poquito, un pedacito chiquito, miren esta, de nuevo, dependiendo del tamaño, del lugar de tierra donde tengan, mira que grande, este, este trébol morado, yo les llamo maripositas, porque parecen maripositas, estas que son así, que parecen margaritas, eso les dicen, se llaman romerillos, creo que se llaman romerillos, y es un tipo de, ay, se me olvidó, cuando me acuerde se los digo, mira, 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 a ver si encuentro, una abejita, hola abejita, mi vida está tarde, son casi las 6 de la tarde, vete a acostar, parcha, esta es una parchita, que tenemos ahí, que estamos entrenando, esa es parcha, ¿dónde tú vienes, sello? sello, sello, ¿dónde tú vienes? miren esto, todo eso que ya está allá arriba, eso es parcha, está medio triste, pero, cuando decida empezar a echar, puede echar 15, 20 frutas diarias, y entonces se enredan allá atrás, en el patio, en la verja esa, y tenemos parchas que ni botándolas se acaban, hola, di hola gente, hola humanos, yo estoy aquí con mi abuelita, yo hoy estoy de medio humor, estoy bastante bien, ñení, pues, la hoja de parcha, también se come, pero preferiblemente, la más, esta, estas las que son chiquititas, que son suavecitas, ven, ahí está, le da un saborcito, como medio amalguito, pero las que quería encontrar, bueno, si encontrar para enseñar, les dejo decir, el coitre, ajá, nena, no, tú no, esta, en Puerto Rico, esta matita, se le dice coitre, esta hojita, también se usa para, también se puede comer, esta hojita, también se puede comer, de coitre, y esto crece salvaje, y esto, uno los bota, los rompe, y vuelven y salen, porque es una matita, eso mismo, es pastito, hierba mala, Dito no es mala, ella no habla mal de nadie, Není, está confundido, ok, porque él está operado, ya me acordé, manzanilla, esto no es, manzanilla de verdad, esto no es, true camomil, no es manzanilla de verdad, se llama romerillo, pero se puede usar, también en tese, y también ayuda, para el estómago, y para, para los nervios, para calmar los nervios, se puede saber, que hace esto aquí, mira, una mata, de juguete, de perrito, ok, sigo por acá, entonces, este es el arbolito, de gándules, miren, vamos a ver si alcanzo, miren las flores, y miren los gándules, ves ahí, ahí, ya está echando, ya está echando gándulito, este gándulito, entonces, está este, y está este, y está aquel, que se sembraron justo, el mismo día, miren que lindo está este, y aquel está medio, triste todavía, pero yo creo que es por la sombra, de las matas, de plátano, y de guineo, pues ahí hay otra, otra papaya, esta papaya, empezó a nacer ahí, porque, esa papaya, y no alcanzábamos la fruta, y entonces caían, y pues, esa empezó a nacer de ahí, ahí tenemos, nene, entra por el otro lado, nene, da la vuelta, esos, todos esos son plátanos, tengo entendido, que la pámpana del plátano, o sea, la flor del plátano, se las corto enseguida, pero hay la flor, la flor, lo que está al final del, del racimo, que es así, la flor del plátano, que se come, he visto varios vídeos, en YouTube, que los preparan, en América Latina, yo no lo he hecho, estoy por hacerlo, pero no sé si lo haga, pero, ajá, y con el, con el, el pseudo, ¿cómo le llaman a esto? pseudo, tallo, del plátano, y del guineo, estas son de guineo, la parte de adentro, ustedes saben que es como una, es como una telita, se puede secar, se puede preparar, y se puede usar para tejer, para, hacer papel, para hacer, en algunos países de, de África, y en otros lugares, lo usan para, eh, hacer toalla sanitaria, ok, así que, ahí está mi hijo, cortando la grama, no es su pasatiempo favorito, cortar la grama, ¿sabes? no lo es, ok, ok, ok,